El incentivo del SITP por ser beneficiaria del sistema me cambió la vida. Con lo que ahorro, invierto más en comida para mis hijos. Este es un transporte incluyente que hace a Bogotá más humana. Para mayor información, comunícate al 018-115-510, a la línea 195 o acércate a los CADE y SuperCADE seleccionados. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.